Hola, soy la nena Maita aquí, con ustedes nuevamente. Y si ustedes vieron cómo celebramos nosotros el Día de la Mujer Internacional, pues deben suponer que comienzo la dieta de nuevo, retomo mi alimentación balanceada. Y una, sobre todo, es la de aumentar las proteínas y los vegetales. Una manera sana es a través de buscar platos que cumplan esas dos funciones y que yo me sienta satisfecha con mi paladar y que mi sistema inmunológico también se sienta fortalecido. Por eso voy a hacer para ustedes una tostada Keto. Sí, una tostada de las mexicanas, pero Keto, totalmente sin carbohidratos ni azúcar. Acompáñenme, por favor, de carne. Carne con vegetales. Acompáñenme, por favor, no tiene absolutamente nada de carbohidratos ni azúcar. Para estas súper tostadas Keto, voy a utilizar una taza de harina de almendras, dos huevos, unas gotas de vinagre de manzana. Igualmente voy a requerir cuatro cucharadas de queso parmesano rallado, ¿no? O también pueden utilizar queso mozzarella rallado. Bien, dos cucharadas de manteca de coco o aceite de coco, el cual voy a derretir en el microondas en unos cinco segundos. Voy a utilizar media cucharadita de polvo de hornear. Baking power. Baking power. Y listo. 450 grados. La manteca de coco o el aceite de coco derretido. Voy revolviendo. Le voy a agregar ahora los dos huevos. Y el parmesano. Coponas. Cuatro cucharadas coponas. Y media cucharadita de polvo de hornear. Vamos a agregarle también de una vez las goticas de vinagre. Vamos a agregarle también de una vez las goticas de vinagre. Una pizca de sal. Porque el queso es más que suficiente la sal. Y comienzo a comprimir. Más que revolver, es comprimir, aplastar. Para lograr una masa. Y comprimo, comprimo o aplasto. Una lámina de papel parafinado. O de manteca también lo llamo. Lo barnice un poquito. La divido en tantas tostadas quiero. Cuantas tostadas requiero. Sobre la lámina de papel parafinado o manteca previamente con mantequita de coco o aceite de coco o aceite de oliva. Coloco las bolitas. Trato de que sean del mismo tamaño. Coloco una lámina de papel encerado nuevamente. Coloco la lámina de papel. 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 Gracias por ver el video Dispuestas en el papel parafinado Procedo a colocarlas en la bandeja Para ir directamente al horno que ya está precalentado Por 10 minutos a 450 grados Mientras procedo a dividir la masa que me quedó Para hacer y tenerlas listas ya Para meterla al horno luego de que aquellas ya estén listas También la pueden hacer con la mano Directamente Pero quedan más prolijas con el rodillo Volteadlas Mira ya están doraditas Me gustan doraditas Por eso se llaman tostadas Y vuelven al horno hasta que las observe doraditas Son 5 minutos más En total son 15 Pero ustedes Las saco y las voy a colocar en esta rejilla Para que queden más tostaditas aún Y voy a colocar la otra tanda de tostadas Solas Es un placer Lo puede acompañar con lo que usted quiera Una arepa Esto también me hace el cambio Por una arepa más nutritiva Más saludable Y sobre todo No me deja engordar Porque absolutamente Vuelvo a repetir No tiene carbohidratos Lo puedo utilizar como apetizer Como merienda Para llevar al trabajo Bien rica Solas Hasta solas El total Que salieron Con las medidas exactas Que yo les di 7 ricas tostadas Primero Una capa de Ensalada Carne molida De la prensa Supreta Hay Padre 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 P routes Amor y adiós, Mayra Bye Los espero en la próxima cita Y por favor Suscríbanse, denle like Compartan y les voy a agradecer Con muchos más videos